En la secundaria número 5, que es la escuela que está en la calle Ascuénaga, tiene un costo, gastaron 272.370 pesos. La escuela no tiene ni siquiera el cartel de frente, que es lo que están reclamando las autoridades. Es una escuela sin nombre, digamos. Y ya que acá ponemos los carteles y no hacemos la obra, sería bueno que por lo menos gasten un cartel para ponerle el nombre al colegio. Y lo que se hizo en ese colegio, por ese valor, es cambiar esa puerta que está ahí. Esa puerta, digamos, era una puerta corrediza y se hizo una puerta más accesible, más la pintura de un par de salones y que además, otra vez, está con humedad. Digo, también, esto es lo que se puede probar in situ, vayan a ver los establecimientos educativos. Hay muchísimos establecimientos educativos que no se pueden chequear porque la verdad que si el valor real de construcción es ese, nosotros no tenemos acceso al expediente. Tal vez sea el valor de construcción. Lo que digo es que figuran estas obras hechas y no están hechas y por estos valores. Y también se incorpora dentro de esta rendición de cuenta la plata que se le paga a la banda municipal por un millón y pico. La banda era municipal, era provincial, pasó a ser municipal. Hay un problema jurídico enorme, pero que se hace cargo el municipio. Claro, se hace cargo el municipio, pero no con la plata del municipio, sino con la plata del fondo educativo. Lo mismo ocurre con el cordón cuneta, por ejemplo, del jardín de Arroyo Dulce. El cordón cuneta es una obra pública que no va dentro del fondo educativo. Pero aunque quisiéramos, además, lo importante que tienen que decirnos es que hicieron con esto. Porque mientras estamos hablando acá, dentro de 10 días, un millón y medio de pesos más van a ingresar. Y esto dice, en el informe que tienen ustedes en la prensa, la gente y los directores de los colegios, dice que estas obras fueron realizadas y que se gastó durante el año 2016 hasta marzo del 2017. Es decir, a ver, nos dicen que no hay plata para el boleto estudiantil educativo, que queremos que sea gratis, los chicos de Inés Indar pagan 3.000 pesos para venir a estudiar maestra jardinera o enfermería cuando no hay salida laboral de Inés Indar, y eso es totalmente discrecional. Se pagan subsidios al transporte, pero eso es discrecional, tiene que ser una ley para que cualquiera pueda acceder a eso. Le pasa lo mismo a los chicos de Iván. Y eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la rendición de los fondos públicos, desde la oposición, debemos apoyar un proyecto que hay en el Consejo Deliberante, que es el control de los fondos públicos. Hay un proyecto del Consejo Alburgo, que nosotros lo estamos apoyando, y espero que el resto de la oposición también, y también del Frente para la Victoria. Porque si uno no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema de que haya una comisión de seguimiento de esto para aclarar cada uno de estos rubros, que obviamente necesitan aclaración? Porque solamente basta con ver, ir, y las obras no están hechas. Y los directores de colegios saben lo que les estoy diciendo porque fueron con los que hablamos. Y reitero, los argentinos estamos cansados de que nunca sepamos qué pasa con la plata. Y si se hizo este programa haciendo cajas, haciendo escuelas, lo que quiero decir es que sea serio. Y que nos digan dónde está esta plata, si me estoy equivocando, si en el informe, que repito, son dos líneas en un Excel, hay algo que nosotros no podamos ver, o que muestren los expedientes, porque generalmente son los mismos constructores, y que le den la solución a la comunidad educativa. Nada más. ¿Quiénes alguna hacer una pregunta? Creo que, no sé, quiero ser claro en esto, y me parece que las autoridades deben responder ante esta situación. Y voy a hacer la última aclaración, porque seguramente decir, bueno, está haciendo política. Así que estoy en el local de masa y hago política como hacen política ellos y como hacen todos los que hacemos política. Eso es claro. Ahora, una cosa nos quita la otra. Hago política, es real. Cuando hacen estos informes y ponen un cartelito, hacen política, es real. Y cuando vamos y las cosas no están hechas, también es real. De alguna forma hay que hacer política. Esto es objetivo. Digamos, todos estos datos que estoy tirando son los que pasó. La municipalidad es alto. Los que fuimos a ver in situ y cualquier vecino puede ir y hablar con los directores de colegio. Y no es para pelearse absolutamente con nadie. Es porque cuando más transparente sea la plata de los argentinos, la gente tiene que entender que no se inundan porque Dios larga agua. Se inundan porque no hay obras que no están, porque otro sinvergüenza se la llevó. Cuando uno sale y pisa mierda en la puerta de su casa, pasa porque no está el asfalto hecho que debió estar hecho hace miles de años. Y entonces nunca pasa nada. Y me parece que la democracia nueva y moderna debe ser que algo debe pasar. Entre otras cosas, rendir cuentas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!